Salir esta podcast que se hizo, que se está haciendo todavía, acerca de mi vida, donde explica un poco más lo que todo el mundo ya sabe de mí. Nada más que esto es más amplio, ya les digo, es una docu sonora, donde se recorren varios aspectos de mi vida, gente con la que he tratado, con la que he trabajado, con la que hemos tenido a lo largo de un recorrido de más de 50 años en el espectáculo, desde que aparece mi carita y mis lolitas y mis piernitas y mi vedeteada por mis comienzos, que así comienzo, por eso amo mi carrera de vedette, que me permitió trascenderme. Y bueno, van a conocer varios aspectos, todavía aún más, que creo que conocen mucho de mi vida, pero bueno, se van a enterar de algunas cosas que tal vez no se hayan enterado, porque uno cuando empieza a charlar y tiene su tiempo para las charlas y se puede extender y no es televisión, que el tiempo es muy acotado y no interesa demasiado la profundidad del ser humano, salvo para notas extensas, acá van a poder disfrutarme. Bueno, siempre digo que el periodismo en mi país ha sido mi analista, mi psicólogo, no sé si mi psiquiatra, así que bueno, dentro de poco podrán saber, les mando esta especie de mini interview a ustedes para que tengan así una introducción de lo que va a llegar a ser mi podcast, que va a ser muy sabroso y también pecaminoso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Gracias.